Les traigo este diseño en tonos grises y blancos y ahí les muestro lo que voy a utilizar, voy a utilizar una mezcla que preparé, es mi mezcla Stone que es un tono gris bastante brillante pero la quise hacer un poquito más clara y la eché un poco más de color. De lo que es Ultra White de Organic para hacerla un poquito más clara y también voy a utilizar dos mixes que en este caso es el gris intermedio y el negro oscuro que son dos tonos bastante brillantes también y estos últimos dos son de la última colección que sacó Lulis Names y los voy a estar utilizando en este diseño junto con el Ultra White de Organic que es el blanco. Este diseño consta de hacer como un pequeño difuminado entre los colores para que no se note la división de un tono con el otro. Y el difuminado ustedes lo pueden hacer aplicando los colores de la manera que ustedes prefieran, pueden empezar con los más claros y terminar con los oscuros o viceversa. No importa la manera en que se apliquen siempre va a dar, el difuminado siempre va a quedar igual de un color con otro. Luego de esto voy a aplicar unas decoraciones bastante saturaditas, voy a aplicar bastante decoración, puesto que a mi me gustan los diseños así, así que este lo voy a hacer bastante a mi manera. Le voy a colocar bastante decoraciones, incluye unos aritos en acetato, ala de ángel tornasol, ya que me gusta mucho el efecto que da lo que es el ala de ángel en los diseños. También voy a estar utilizando unos circulitos en tono plata, espirales, y son diferentes tipos de decoraciones, pero llevan los mismos tonos de colores. Siempre va a ser blanco, negro y plateado para la decoración. Y luego de esto pues voy a encapsular como siempre estamos acostumbrados a hacerlo. Luego de que seque bien, elimino la forma de escultura y comienzo con el limado de la uña. Y luego paso el buffer para eliminar los rayazos que puede dejar la lima. Y luego limpio muy bien con Synergy Wipe, con una gasita, para eliminar cualquier rastro de polvo que pueda haber quedado antes de la aplicación del gel. Bueno, nada chicas, ahí las dejo ya con el diseño. Espero que les guste. Y si lo ponen en práctica, pues me lo etiquetan a mi Facebook. Ya tengo a muchas de ustedes, ya saben cuál es mi link del Facebook. Si no, aquí debajo en la cajita de descripción pues se las voy a dejar. También les voy a dejar el link de mi tienda Store Envy, que ahí tengo algunas decoraciones y algunos acrílicos de mi autoría. Así que las dejo chicas. Espero que les guste y pues que me etiqueten el diseño si lo hacen. Y recuerden pues que la práctica hace al maestro. Y es muy importante el practicar para poder superarnos como profesionales en este caso o como personas. Nada chicas, las dejo y que la pasen bien. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.